Un cordial saludo para toda la comunidad estudiantil. Esta es una invitación especial para todos los estudiantes de nutrición y dietética. Al primer conversatorio de nutrición clínica y deportiva, de estudiantes para estudiantes. Que se llevará a cabo el próximo 11 de octubre a las 8 de la mañana en el Auditorio José Fernando Arroyo. Donde la nutrición clínica y deportiva se unirán para brindarte amplios conocimientos. Se tratarán temáticas controversiales aplicables en los dos campos como Dietas hiperproteicas y función renal. Conteo de carbohidratos en salud y ejercicio físico. Nutrición en alto rendimiento y mucho más. Los invita octavo semestre.